Gracias. Gracias. Probando, 1, 2, 3, probando, probando audio. Probando, 1, 2, 3, probando, probando audio. Gracias. 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 Buenas tardes para todos. Gracias. 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 Dura más de 40 minutos o voy a tratar de hacerlo y posteriormente a ello vamos a encontrar algunas soluciones y algunas situaciones que se nos van a presentar durante la prueba de educación cívica de noveno año. El temario es relativamente corto. Sin embargo, hay algunos temas delicados como los derechos humanos y un poco el sistema político costarricense que el tema de derechos humanos esperamos podemos iniciarlo después de las vacaciones de 15 días y poder darle un abordaje bueno, importante y de acuerdo a lo que nos está manifestando hoy en el día. Pero arrancando con esto que es la participación ciudadana y que nos planteamos en algunos casos por qué tenemos que observar este tema en educación abierta y bueno, al final de cuentas es un aprendizaje importante. que no cae mal para nadie y que se asemeja mucho al proceso electoral nacional, que al final de cuentas es el que el que nos interesa a nosotros como estudiantes en la mayoría de los casos, aquellas personas que ya son ciudadanas y aquellas personas que están en virtud de convertirse en ciudadanos próximamente. Ya que los rangos etarios que tenemos en el centro educativo en este tipo de programas es muy amplio, entonces pues tenemos ese tipo de población. Bueno, lo que intentamos con esta unidad es principalmente dirigirnos a los jóvenes, pero también a los jóvenes adultos y a las personas en formar parte de lo que es la participación juvenil en los mecanismos de incidencia que estos tienen sobre la elección de representantes como una preparación para posteriormente ir a las elecciones nacionales, tanto municipales, de síndicos y regidores, como las nacionales por presidente de la república y diputados de la república. Es muy importante ser parte y participar en estos procesos. ¿Por qué? Es una herramienta práctica, es un mecanismo de incidencia directo en donde nosotros vamos a tratar de elegir nuestros representantes de acuerdo a nuestras ideologías, filosofías, necesidades, comportamientos, valores, entre otros. Y que es algo que nosotros podemos aprovechar y que es importante que lo aprovechemos debido a que hay muchos otros países en el mundo que esto no se puede hacer. Entonces, aprovechar ese derecho y que también es un deber que nosotros tenemos para la patria. Entonces, bajo esa perspectiva, vamos a ir viendo un poquito el proceso electoral estudiantil. Es un proceso básico para la práctica del sufragio o voto, ¿verdad? Que es la elección de la soberanía. Es ejercer el derecho a la soberanía, que es el derecho a elegir mis representantes. En tanto yo elija mis representantes de manera correcta, pues mejor voy a estar, digamos, a nivel cantonal y a nivel nacional. Por eso es importante estos procesos, porque nos van preparando para eso. Y hay análisis muy importantes que se hacen respecto a esto. Y una estudiante una vez me dijo, profesor, iniciamos mal desde los procesos electorales estudiantiles, porque el que queda de presidente de colegio o escuela generalmente es aquella persona que es más popular o que pudo invertir más recursos en su campaña, repartir los confites más ricos, llevar la mejor música, etcétera, etcétera. Y no ganan aquellas personas que tienen unas propuestas coherentes y funcionales para la institución. Entonces, empezar a corregir esta cultura política dentro de los centros educativos es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando estas personas muden al sistema político electoral, se van a fijar principalmente en las propuestas, en los temas que a nosotros nos aquejan y que nosotros consideramos importantes que se trabajen. Y no va a quedar aquella persona que es más popular o que ofreció más cosas irreales que las que verdaderamente se pueden hacer. Hay varios organismos electorales importantes. Está el Tribunal Electoral Estudiantil, la Junta Receptora de Votos, y por aquí falta uno que es la Asamblea de Representantes. Vamos a ir viendo cada uno de ellos y cuál es su función. El Tribunal Electoral Estudiantil sale de los estudiantes y no necesariamente se encarga de solo vigilar el proceso, sino que se compone de estudiantes. ¿Cuáles estudiantes? Los que tengan regularidad en el centro educativo, que asistan constantemente a él, que tengan unas calificaciones aceptables, pero no necesariamente tienen que ser los mejores promedios, como se ha tratado de idealizar o de promover este prototipo. No es necesario. Generalmente es bueno elegir personas que tienen un liderazgo positivo sobre la institución y sobre sus compañeros para poder elegir ese Tribunal Electoral Estudiantil. ¿Quién lo hace? Esto no tiene injerencia el aparato administrativo del centro educativo ni el cuerpo docente. Son los mismos estudiantes que lo hacen mediante la Asamblea de Representantes. ¿Quiénes componen la Asamblea de Representantes? Los presidentes de cada sección. Ellos son los que escogen el Tribunal Electoral Estudiantil. Y posteriormente está la Junta Receptora de Votos, que es la encargada de contar los votos para los candidatos y partidos políticos que se presenten a elecciones durante el proceso electoral estudiantil. Entonces vean que es algo muy similar o se acerca bastante al proceso electoral nacional en donde tenemos un Tribunal Supremo de Elecciones encargado de llevar todo el proceso de elección y hay una Junta Receptora de Votos que se encargan de recibir los votos y contarlos y declarar el ganador. Todo esto, todo este proceso tiene un código que se llama el Código Electoral Estudiantil para poder dirigir este proceso de una manera organizada, una manera garante de los derechos de los estudiantes y una manera de pleno ejercicio del sufragio, que sea puro el ejercicio del sufragio. Dentro de la fiscalización del proceso están los delegados nombrados por el Tribunal Electoral Estudiantil y aquí tenemos un poco lo que son los requisitos. Asistir regularmente, mantener la neutralidad. Ok, aquí tengo algunos comentarios como ¿De qué me perdí? Bueno, vamos a ver. Aquí me saludaron Kendall, Alan, por aquí los veo. Un saludo para todos, un saludo para Eddie. Johnny, acabamos de empezar. Este, aquí tenemos a Barbosa Catering, no sé si es Catering o Carla. Bueno, ahí tenemos a Barbosa. Este, yo era el presidente, dice Alan Inglés. Qué buena, qué buena, qué buena anécdota. Ojalá Alan nos pueda comentar ahí por el chat cómo le fue como presidente del colegio y cuáles fueron sus propuestas, si se ganó por las propuestas o si ganó por otra cosa. Y aquí David Orozco nos pregunta ¿De qué se encarga la presidencia estudiantil o qué es lo que aporta? Generalmente es, o el gobierno estudiantil se encarga de mejorar las condiciones de estudio de los estudiantes. Pueden, por ejemplo, solicitar. Ahora, esto es importante. No pueden imponer. Son los negociadores directos entre los estudiantes y la parte administrativa. Dígase director, coordinadores, académicos, coordinadores auxiliares administrativos, etcétera, etcétera. Coordinadores técnicos también. Para poder mejorar la calidad educativa del centro y también mejorar la estructura física del centro educativo. De eso se encarga el gobierno estudiantil. Mejorar las condiciones educativas del centro educativo y de la institución en general para que la gente tenga un mejor desempeño dentro de su institución. ¿Verdad? Dentro del Código Electoral Estudiantil hay varios artículos destacados importantes que debemos cumplir para que esto se desarrolle de una manera ordenada. ¿Verdad? El artículo 17 del Código Electoral Estudiantil dice Los partidos políticos serán responsables de la elección de sus candidatos. Son los partidos políticos los que escogen quiénes van a representar ese partido político. ¿Cuáles son las propuestas que llevan? ¿Ok? Nadie tiene injerencia en esto. Y esto es importante para enseñarle al estudiante la independencia y la responsabilidad de elegir un candidato presidencial y todos los otros puestos que están a disposición para el gobierno estudiantil. El artículo 21 dice El partido político solo es válido para el proceso en el cual fue inscrito. Si ese mismo partido político se quiere volver a lanzar en las elecciones estudiantiles del siguiente año se tiene que volver a inscribir tiene que volver a pasar todo el proceso de inscripción y puede aspirar a la presidencia de ese centro educativo. En el artículo 22 dice En caso de inscribirse en un solo partido político se cambia el modelo de elección y se establece un porcentaje de la cantidad de votos que debe tener ese partido político para poder quedar en la presidencia. Entonces dicen del 40% de los estudiantes tienen que decir que sí para que este partido político pueda ejercer la presidencia. Y si no hay el mismo código te va dando soluciones a esa circunstancia si no pasa. El artículo 25 dice Propaganda Los partidos políticos tienen derecho a reunirse en el centro educativo y se pueden efectuar propaganda hasta el día anterior de las elecciones. El día propiamente de las elecciones no se hace. Y tradicionalmente está el debate público que generalmente se hace cercano a las elecciones para que los estudiantes tengan claros cuáles son las propuestas qué es lo que qué es lo que se que se coloca dentro de del plan de gobierno que tiene ese partido político para poder llegar a sus a los estudiantes para que los elijan eventualmente. ¿Verdad? Este se dan a conocer las ideas de los candidatos y esto es otra cultura que hay que cambiar dentro de las elecciones estudiantiles y también tenemos que cambiarla dentro de los debates nacionales de lo que nosotros estamos viendo. ¿Verdad? Ahí vemos a Andrés que es un compañero mío que vive en Estados Unidos. Saludos Andrés. Este profe de estudios también muy bueno. Este el artículo 32 lo que dice es que tenemos que expresar estas ideas y eso es importante que lo tengamos claro dentro del proceso electoral también nacional. No es importante el candidato son las propuestas que traen los candidatos para poder solucionar los problemas que tenemos como país. Igual tenemos esto tenemos que aprenderlo desde las elecciones estudiantiles y tratar de promocionarlo dentro de los centros educativos. las elecciones estudiantiles dice David Orozco son generales o se dividen por los diferentes grados. El partido político como dice ahí se elige de acuerdo a las a las a la elección de los candidatos o sea entre ellos mismos se eligen cuáles son sus candidatos no importa el grado no importa ni incluso si las calificaciones son buenas o malas eso no importa porque esto es un régimen democrático y se trata de que sea inclusivo que todas las personas puedan participar entonces un partido político puede estar integrado de un solo nivel o de muchos niveles eso es independientemente de los estudiantes que formaron ese partido político ¿verdad? Para formar ese partido político casualmente ¿qué se necesita? los nombres de las personas miembras el número de carnet o en algunos casos el número de cédula del carnet de identificación de menores saludos para Gerardo sí ahí tenemos a la alianza en la sangre sí ahí lo tenemos este en la sección donde estamos estatutos del partido político un listado de al menos 10% de la población que apoya ese partido hay que tener apoyo ¿verdad? para formar un partido político candidatos y el programa de gobierno aquí es programa de gobierno ahí me van a disculpar la falta de ortografía este dentro de los estatutos del partido político que se debe colocar nombre del partido que sea respetuoso que sea en concordancia de un hombre tolerante un hombre integrador un hombre que vaya de acuerdo a la lógica de este de un partido político ¿verdad? no venir con una vulgaridad igual con las siglas los signos ¿verdad? que no hayan signos fálicos que no se repliquen los signos patrios tampoco no se pueden colocar signos patrios ¿verdad? objetivos y el financiamiento del proceso proviene de la junta educativa eso es muy importante no deberían de ser los padres de familia los que invierten en esto debería ser la junta educativa la educación sin embargo muchas veces el presupuesto es muy limitado en las instituciones o este proceso se pasa por alto entonces es una circunstancia que tenemos en los diferentes centros educativos y que no tiene nada de especial ¿verdad? este vamos a abrir la presentación y bueno eso es básicamente con el proceso electoral estudiantil es muy sencillo de ver es fácil de observar es corto el tema realmente es bastante corto y no tiene una complejidad mayor porque la réplica del sistema nacional de elección en un grado menor que son los centros educativos preparando los estudiantes específicamente para esto ¿verdad? ahí voy saludando a la gente ahí está Kimberly ahí veo a mi compañero José que también hace streams sígalo en una página pero él es de juegos por si alguna vez quieren meterse por ahí y luego el otro tema que tenemos que desarrollar es el desarrollo comunal tenemos una institución estatal que se encarga de ese desarrollo comunal que es la dirección nacional de desarrollo comunal o de la comunidad se llama DINADECO es a veces poco conocido es a veces una institución que pasa por alto pero que hace una noble labor y que trata de trabajar con el presupuesto hasta cierto punto limitado que se tiene es muy importante el desarrollo comunal para las personas para nosotros como seres humanos y como miembros de una comunidad que necesita cada vez más integración que necesita cada vez más repaso de lo que somos de lo que podemos ser y que necesitamos conocer a nuestros vecinos hoy en día estamos viviendo en ciudades o suburbios habitación donde yo nada más llego a dormir y al otro día me voy para el trabajo no sé quién es mi vecino no sé en qué trabaja no sé a qué se dedica y estos espacios de desarrollo comunal le permite a las personas integrarse de una manera más saludable conocerse como vecinos y fortalecer los lazos de las personas que me rodean que son muy importantes para el desarrollo comunal dentro del desarrollo comunal se crean estas famosas asociaciones de desarrollo comunal que en la sana teoría son sin fines de lucro sin embargo hay veces que hay asociaciones de desarrollo comunal muy grandes como la de Palmares por ejemplo que es la asociación cívica palmareña si no me equivoco es así como se llama que se encarga de organizar una de las festividades más grandes de este país que son las fiestas de Palmares que es una asociación de desarrollo comunal muy grande de las más grandes del país y no es la más grande que hace un desarrollo por la comunidad y el pueblo y el cantón de Palmares entonces está muy bien que se hagan este tipo de asociaciones hay otras que son más pequeñas en Guaycochea tenemos varias hay unas para adultos mayores hay otras para desarrollo cultural hay otras deportivas hay otras de carácter cultural y religioso por ejemplo entonces es tratar de integrarse para conocer no solo miembros de mi distrito sino miembros de este mi de mi cantón verdad que eso es importante saber en qué vivo qué está ocurriendo estar enterado y siempre 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 la información va a ser mucho poder este dentro de las asociaciones para qué se crean mejorar la calidad de vida de las personas dentro de la comunidad ese es su objetivo principal y como les dije ahora está la dirección nacional de desarrollo de la comunidad que brinda asesoramiento que brinda espacios este de capacitación para las asociaciones de desarrollo comunal que son importantes para este poder crear una asociación bajo el marco legal que se necesita y no saltarse ningún espacio de la ley entonces para crear una asociación se necesita presentar el nombre y cédula de al menos 100 personas mayores de 12 años ojo que son 12 años no es mayoría de edad porque depende de la asociación así se va a formar verdad una nómina del comité y los estatutos de la asociación eso es la nómina es las personas que van a estar encargadas de esa asociación y los estatutos que es cuáles son los objetivos que persiguen esa asociación y se debe presentar una solicitud escrita ante el gobierno local que en este caso sería la municipalidad en el caso de nosotros que vivimos en Goicochea la mayoría en la municipalidad de Goicochea hay un espacio para las asociaciones de desarrollo comunal verdad hay muchos tipos como les dije ahora de integración pueden ser por ejemplo las asociaciones de seguridad comunitaria los famosos barrios organizados que se ve este rótulo amarillo muchos de los barrios de Goicochea yo he podido observarlos que es muy bueno porque mantienen la seguridad del lugar donde uno habita verdad y en el momento en que uno esté docente sabe que tiene vecinos de confianza generalmente que le ayudan a proteger su vivienda en el caso de que usted no se encuentre entonces es importante la integración de los vecinos hay asociaciones de desarrollo comunal por ejemplo de tipo indígena que tratan de rescatar los valores indígenas asociaciones de desarrollo para adultos mayores para mujeres que se integran en fin hay un fin de asociaciones que lo que buscan principalmente es como les dije ahora mejorar la calidad de vida de los y las habitantes de esa cantón en cuanto a la DINAECO la DINAECO aprueba la formación de las de los desarrollos de las asociaciones de desarrollo comunal siempre se crea bajo una asamblea de inauguración la DINAECO asiste para inaugurar esa asociación de desarrollo comunal en conjunto con autoridades del gobierno local busca mejorar la calidad de vida de las personas pueden afiliarse las personas de manera voluntaria y pueden retirarse de manera voluntaria también y para ser miembro del comité ejecutivo si se necesita ser mayor de edad porque van a adquirir una responsabilidad importante porque van a manejar fondos y dinero y pues alguien tiene que asumir la responsabilidad legal de ese dinero y esos fondos que se están trabajando allí ejemplos por ejemplo ahí puse una de Coronado y una de Moravia ¿verdad? porque juntos hacemos el cambio que se llama Asociación de Adi La Londra Coronado Joven hay una asociación de desarrollo comunal en Goicochea que se llama Personas Adultas Mayores Felices o algo por el estilo está en el Alto de Guadalupe en la carretera atrás del Colegio Madre del Divino Pastor sin embargo no encontré como un logo o algo que los identificara en internet pero ahí está la asociación yo la he visto la oficina ahí está para que se puedan acercar y dice la DINADECO en su ley de desarrollo de la comunidad y por qué se crea esta institución se crea el 7 de abril de 1967 es una institución que ya tiene sus años que ha estado tratando de cumplir sus funciones que hubieron varios acontecimientos que se van dando cuenta que la comunidad en la que estamos viviendo en estos famosos suburbios habitacionales en donde la gente se integra en menor medida a la comunidad y se preocupa menos por la comunidad porque vivimos en una sociedad que se desinteresa tal vez por el vecino y que es importante conocer al vecino sea para bien o para mal es importante conocerlo este entonces se crea la DINADECO con ese fin de crear asociaciones que integren a las personas y que busquen mejorar definitivamente la calidad de vida de estas ¿verdad? hay otras formas de organización comunal por ejemplo organizaciones medioambientales también direcciones regionales del ministerio de cultura ¿verdad? que eso están aquí por ejemplo aquí en Goicochea está la casa del artista que está aquí en las inmediaciones de Walmart el sistema nacional de escuelas nacionales el SIMNEM que también se encargan por ejemplo las escuelas de música el comité deportivo cantonal las asociaciones de obras del Espíritu Santo ¿verdad? que es la famosa esta iglesia que hace campañas muy bonitas de recolección de víveres de tratar de ayudar a las personas que tienen situaciones de vida muy complicadas que es la famosa iglesia esta de los del Espíritu Santo los santos de los últimos días de esa iglesia no recuerdo el nombre ahí me van a disculpar este y hay otras organizaciones por ejemplo como el Instituto Costal Vicente de de deporte está la Asociación del Espíritu Santo perdón es la del Padre Sergio no es no es la de la iglesia es la del Padre Sergio la Asociación de Desarrollo del Espíritu Santo los Boy Scouts que que enseñan un entrenamiento fundamental los Boy Scouts que cumplen una función muy importante de mantener a los jóvenes fuera de esas de esas experiencias negativas que pueden vivir en un mundo de que está lleno de drogas que está lleno de malas influencias de generar malos hábitos los Boy Scouts te ayudan en eso te integran en un grupo y te ayudan en 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 sentirte mejor en eso y la Teletón que podría ser parte de una asociación de desarrollo que se está haciendo a nivel nacional ¿verdad? entonces es importante formar parte de estas de estas asociaciones de desarrollo comunal y aquí les dejo un video una presentación no lo puedo poner en 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 el stream de Facebook porque si no me sancionan con con derechos de copyright pero la presentación ya ya está en en la nube del archivo de Drive para que puedan ver este la integración que han tenido por ejemplo las personas con la asociación de desarrollo comunal que se está desarrollando hoy en día en un barrio como la Carpio en la Uruca que es un barrio que ha sido conflictivo para nadie es un secreto y que les ha permitido una mejora sustancial del nivel de vida de esas personas que están integradas en la Carpio hoy en día y que han hecho mejoras incluso la inversión que se hizo en la escuela de la Carpio es una de las más altas y tienen una escuela súper moderna entonces donde hay integración donde hay proyectos donde hay ideas y la gente se conjunta para hacerlas y lograrlas es donde surgen las grandes mejoras para nuestra vida y pues tenemos una vida urbana y rural más ordenada y más integrada en fin como les dije la clase era corta les doy este espacio de 30 minutos para que para que se puedan integrar a la clase de matemáticas en el Microsoft Teams y muchas gracias por todo muchas gracias por integrarse a la clase por estar conmigo hoy y aunque la temática era corta es muy sustancial y es importante para el repaso del examen muchas gracias buenas noches cuídense mucho respeten las burbujas sociales lávesen las manos utilicen cubrebocas donde tienen que utilizar a cumplir con la ley y pronto 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 esperemos estamos viéndonos de nuevo en clases muchas gracias buenas noches y buenas noches